Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más en YouTube, aquí pues, obvio YouTube, sí, no sé, ya tengo tiempo así que no le hablo a la cámara, bueno, y pues estamos aquí en un videito corto de todo lo que he hecho aquí en Mastercraft. Miren, seguro ustedes, a ver, ah sí, se me olvidaba, quería decirles que pues estoy muy inactivo porque, pues como ya saben nos tienen ocupados así haciendo trabajos en la preparatoria, bueno, de la prepa que nos dejan por internet, pero es más difícil porque no están los maestros para explicarnos y tampoco es que podamos salir a preguntarles a nuestros compañeros, pues estamos en cuarentena. Y por eso he estado inactivo porque he preferido dedicarle más tiempo a hacer mis tareas. Pero bueno, aquí aprovecho para grabar este videito corto y mostrarles aquí algo. ¿Cómo he estado expandiendo mi ciudad? Bueno, primero que nada la obsidiana que ven y todo esto pues. Creo que ya les comenté que esto lo tuve, lo hice en modo creativo pues, entré en creativo y puse la obsidiana, así que para qué les miento. Bueno, vean, aquí este árbol cubierto es un árbol sagrado. Y pues vean acá. Vean todas estas casitas, pero vean, aquí este, este arbolito, este gigantesco pino. También está protegido porque también es un tesoro de acá, de este pueblo, ¿no? ¿Qué pueblo? Es una ciudad esto. Esto ya es una ciudad. Miren, aquí, pues que cosechen algo. Le tumbé, a ver, a ver, disculpa amigo, te voy a poner aquí. ¡Ay no! Se la regué. Le, la fregué. Bueno, luego, luego cerrojito. Miren aquí, estas casitas construidas con pilares de tierra. Y con arbolitos allá arriba. Sí, lo sé, se ve raro, pero... ¿Qué se le va a hacer? A ver, no, 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 olvidé qué iba a hacer, ¿eh? Ya se me olvidó. Siempre, ¿eh? Siempre se me olvida qué voy a hacer. Y no nomás en los videojuegos o cuando voy a grabar algún video. También así en mis quehaceres cotidianos, ¿eh? Siempre se me olvida. Pero bueno, y aquí quiero que ustedes me ayuden en algo, ¿eh? Para así, pues, convivir más con ustedes. Y es que quiero que me ayuden a ponerle un nombre a esta ciudad. Para esto les ayudaré con unas cosas, miren. Está construida aquí por adoquín porque muchos creepers han explotado aquí. Y lo he reemplazado con materiales más resistentes. Pero más para allá, miren. Aquí están los barrios fuertes y todo. Y acá los barrios más pobres. Así que, pues, también espero que me ayuden en eso, ¿eh? A ponerle un nombre a la ciudad. Me gustaría ver qué nombres proponen ustedes ahí en la caja de comentarios. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte porque, pues, ya saben. Ya no puedo hacer videos así tan largos, ¿eh? De casi media hora como hacía antes. Me tendría que conformar ahora con videitos de como 10 minutos, ¿eh? Y, pues, ya no tengo más cosas así por mostrarles. Pero como notarán, pues, ya ha habido aquí un gran cambio. Miren, las casas de pilares de tierra y... Con arbolitos allí en... En los techos, miren. O sea, así me gusta verlo, ¿eh? Ah, miren, el árbol que flota ya junto a la torre. Y por si las dudas de ese, no. En modo creativo no lo puse. Bueno. Vamos a despedir... A despedir ya el video, pero... Pues... Aquí viendo la ciudad. Uy, no sé si se ve completo. A ver, voy a configurar aquí. Ah, no. Así se ve menos, ¿no? No, hombre. Ya es todo lo que da de visibilidad. A ver, a ver, aquí. Y pues bueno, ahora sí. Ya sería todo de mi parte. Y pues... Cuídense. Que esto de la pandemia, pues... No termina. Y pues recuerden... Me gustaría ver qué nombres proponen que le... Que le ponga esta ciudad. Porque yo no tengo ningún nombre para ponerle. Y pues... Adiós. Y... Cuídense. Good bye. Good bye.